Hola, mi nombre es Aimee y trabajo para la Biblioteca de la Calle 67 de la New York Public Library. Hoy me gustaría compartir con ustedes uno de mis libros favoritos para leer en voz alta, que se llama La Siesta Perfecta. Es un libro bueno para discutir cuando están hablando sobre la hora de dormir, animales de la jungla y números, porque también hay números aquí. Lo que lo hace divertido para leer en voz alta es que a veces hay sonidos que los animales hacen y también hay mucha repetición, así que los niños cuando lo leen mucho, entonces pueden ellos acordarse de lo que sigue y participar en la lectura. Y sobre todo cuando uno se presta mucho a la actuación de cuando los animales estén empezando a dormir y a los niños les gusta eso cuando uno hace ese tipo de actuación. Es uno de mis libros favoritos y ojalá que a ustedes también les guste. Gracias.